La presión, digámoslo así, que nos afecta a toda la comunidad, a todos los baños. Porque en los matalistas por la noche embotan eso ahí, se levantan un poco los baños y ya está el reguero. No se dan cuenta con que se teca. Esto se pudre, se teca y como nadie lo botó, nadie lo va a poner a los baños. Entonces hay que ir a todas las cajas, con cual afecta a todas las niñas, que ya están todos, a todos los baños. A ese caño botan gallinas, perros, toallas higiénicas, caleadas de basura, cartones, lo que caiga, caiga ahí y ese puente lo arranca.